Ghetto Kids, que comience el perreo Ey, Jerry Déjame la espela rasguñada como Kiri Gatita de Siri, yo te quito toda la miri Úsame de trampa pa' que me bote en la tiris Al cálculo a este culo le preguntamos a Siri Una mamita bien rica, te bendigo con mi agüita bendita Que yo quiero darte todo lo que necesite, lo que necesita Una mamita rica con la nalga suavecita Una mamita bien rica, te bendigo con mi agüita bendita Que yo quiero darte todo lo que necesite, lo que necesita Una mamita rica con la nalga suavecita Dame papi, ven, tengo que muy guerrero De la guan, tome una noche rosa, mi culo grosero Primero me arrodillo por su fierro, ando bella cagata noche de entierro Bien sensual, dale papi bájate Lo que necesita es una mami con la nalga bien suave Yo sigo panty, bien gata fina flow, panty Pa' que tú sientas el power Papi let me shower Te cumple los deseos, desnuda menos a hombres Yo cumpliré tu fantasía sexual Soy el peligro así que ven a buscar Una mamita bien rica, te bendigo con mi agüita bendita Que yo quiero darte todo lo que necesite, lo que necesite Una bella quita con la nalga suavecita Una mamita bien rica, te bendigo con mi agüita bendita Que yo quiero darte todo lo que necesite, lo que necesite Una bella quita con la nalga suavecita La más dura sube la temperatura A perras y gatos hago menear la cintura Toqueteo que incita la censura Papi soy la febre y se siente la calentura Tu patrona, la gatita que calienta toda la zona Tienen el perreo y México detona Los gueto en la disco, baby, siempre se controla El DJ me la suelta y la gente se descontrola Dégame la espalda rasguñada como Kiri Gatita de Siri, yo te quito toda la miri Úsame de trampa pa' que me boten a tiris Al cálculo este culo le preguntamos a Siri Oye Siri, ¿cuál es el diámetro de este perro culazo? Una mamita bien rica Te bendigo con mi agüita bendita Que yo quiero darte todo lo que necesite Y lo que necesitas Una bella quita con la nalga suavecita Una mamita bien rica Te bendigo con mi agüita bendita Que yo quiero darte todo lo que necesite Y lo que necesite Una mamita rica con la nalga suavecita Ghetto Kids Gayos Yerimoala que trae los chacales por detrás Mamita muy rica Reggaetón Mexa